A más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, la región limaguarda entre sus montañas los más sublimes paisajes que forman parte de la Reserva Nor Yauyuscocha, por lo que Promperula incluyó dentro de la campaña el Centro Pony. La Reserva Paisajística está ubicada a 320 kilómetros al sureste de Lima, entrando por la carretera Cañete-Luna-Huaná. También es posible acceder a ella desde la ciudad de Huancayo. ¿Qué distritos de Yauyus comprende la Reserva? Bueno, los distritos que comprende es el distrito de Laraos, distrito de Caraña, Miraflores, Alis, Tomas, Vitis, Huancaya, Tanta. El recorrido hacia la Reserva se inicia por una carretera asfaltada y luego sigue una vía afirmada. El viaje puede durar hasta ocho horas antes de comenzar a divisar los primeros paisajes. Camino a Huancayo, el sonido del agua que golpea al caer nos llama la atención. Se trata de la caída que proviene de la laguna de Piquecocha. A solo cinco minutos de recorrido nos quedamos maravillados con la belleza de la laguna en todo su esplendor. ¿Qué es lo que te dice la gente? Se sienten maravillados. Generalmente las personas antes han visto ya revistas, se han informado, ¿no? Y cuando ven las lagunas, las caídas de agua, se emocionan bastante. Y a mí me encanta así ver a las personas muy emocionadas, que les gustan. Es un pago para mí. Nuestro viaje continúa hacia Huancaya. Después de haber recorrido unos cuantos kilómetros más, se muestra ante nosotros la laguna de Hualwa. El tiempo parece detenerse, mientras el suave viento nos acaricia en medio de un paisaje que parece salido de un cuento de hadas. Llegamos al pueblo de Huancaya, que cautiva a los visitantes con sus calles estrechas, sus casas y puentes que conservan su estilo colonial. La hora del almuerzo ha llegado y doña Victoria nos ha preparado una sopita especial. Sopa de queso. Esta es la costumbre, la comida de acá, de esta tierra que es Huancaya. Le echo un poco de papa, después le echo fideos, queso, lechecita, cebollita, orégano, ajo. Pues tiene la sopa. Y como es de costumbre, por aquí, del fruto del río, hemos de comer. La trucha lo preparamos. Ahí lo tengo ya preparado, la trucha. Esa es la comida favorita de acá de Huancaya. Hacemos chicharrón de trucha, ceviche, de todo lo hacemos, según como pide. El viaje continúa y una hora después llegamos a Vilca, otro pueblo que forma parte de la reserva paisajística Noryau-Yoscocha. En Vilca la caminata promete y ascendemos por unas escaleras que parecen interminables y llegamos al mirador que nos ofrece una vista panorámica del pueblo y del río que surca sus faldas. La caminata continúa y llegamos al bosque del amor, donde los árboles, sus caídas de agua y el aroma de eucaliptos hace de este lugar un ensueño. Finalmente y después de una hora de caminata, llegamos a la laguna de Papacocha. Sin duda aparece un pedacito de cielo escondido entre las montañas. Es la tercera vez que visito. Vine trayendo a una amiga y también he venido con mi familia y de verdad que el lugar es maravilloso. Creo que es uno de esos rinconcitos mágicos que aún no se esconde el Perú. Después de disfrutar tal belleza, retornamos al pueblo sin saber que aún nos quedaba algo más por ver. Nos encontramos en el distrito de Vilca, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Lo que podemos apreciar a nuestra espalda es una hermosa caída de agua conocida como el Edén. La reserva paisajística Noryau-Yoscocha, la hospitalidad de sus pobladores, nos invita a regresar. Bueno, yo invito a todas las personas que vengan a visitar la reserva paisajística Noryau-Yoscochas. Acá se van a desestresar de todo el estrés que nos ocasiona la ciudad. Acá es muy tranquilo, las personas son muy amables, van a ver muchos paisajes, van a valorar bastante la naturaleza.